Soy Afrodita de Nuria Marín es una novela que entrelaza la comedia, la mitología y los dilemas contemporáneos a través de la vida de Paula, una joven que tras descubrir la infidelidad de su pareja, se embarca en un crucero por las islas griegas con su amiga Mónica. Su viaje da un vuelco inesperado cuando en Delfos, un oráculo hippie y marihuanero le revela ser la reencarnación de Afrodita. A partir de ahí, Paula se ve inmersa en una serie de aventuras y desventuras junto a dioses griegos reencarnados, como Ares, Hermes y Zeus, enfrentándose a la vez a adversarios como Hefesto y Eris. Este descubrimiento no solo la pone en situaciones extraordinarias sino que también la confronta con el desafío de encontrar el amor genuino sin depender de sus poderes divinos. La obra es un viaje de autodescubrimiento, empoderamiento y reflexión sobre temas como la autoestima, la soledad y las relaciones tóxicas, todo dentro de un marco lleno de humor, referencias culturales y salseo mitológico. Marín, con su debut literario, ofrece una perspectiva fresca sobre cómo la mitología puede ser reinterpretada para hablar de las vicisitudes del amor y la vida moderna, haciendo de Soy Afrodita una lectura indispensable para aquellos que buscan una mezcla entre la diversión y la profundidad.